Chimaicha Chimaicha Puclaicha Y Andamarca Con el herpa de Pazpa de Jocha El violín De Rayimaki de Tintay Cantan Venga Dorita de Andamarca Y Salvadorita de Chacraya Dile, dile a tu nuevo amor Dile, dile a tu nuevo querer Dile, dile a tu nuevo amor Dile, dile a tu nuevo querer Aquí en mi pecho no existe envidia, en mi corazón no existe rigores ¡Esto es Chinaicha! ¡Unaicha! ¡Edoin Perrocal Flores! ¡Saluda a su padre querido! ¡Prudencio Perrocal y a su madre! ¡Eraslina Flores con cariño! ¡Prudencio Perrocal y a su madre! ¡Esto es Chinaicha! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!